Hola, buenos días, soy Laura Montagudo, profesora del módulo 5 del Máster de Marketing Digital de Creatividad y Publicidad Online. En esta primera masterclass, que le hemos llamado Tecnología Básica de Diseño Digital, vamos a profundizar un poquito cuáles son las herramientas más habituales que se pueden utilizar en Internet. La principal de todas ellas es la web. La web es uno de los servicios, como todos sabéis, más utilizados en Internet. Está basado en archivos de hipertextos, que son documentos que se enlazan a través de hipervínculos con el que, a fin de cuentas, son referencias cruzadas. Está basado en el protocolo HTTP que especifica cómo se comunica un ordenador con el servidor que almacena ese archivo web. Y cada uno de los documentos, esos documentos, se convierten al final en una página web. Al final, un sitio web es ese conjunto de páginas web que están organizados y relacionados. En función de cuál es el contenido o el uso que se hace de esas páginas web, encontramos diferentes tipos de sitios web. Por un lado, portales, que nos dan información sobre temas específicos o de interés general. Las llamadas, las webs corporativas, que son esas webs que toda empresa debería tener, en la cual muestran todos sus trabajos, sus ofertas, sus productos, etcétera, que comunican de forma corporativa lo que están haciendo y forman parte realmente de su estrategia de la empresa, porque transmiten ahí muchísima imagen de marca y al final es esa tarjeta de visita que cualquier compañía debe tener en la web. Otras webs, otros sitios web, también muy desarrollados y muy conocidos son las intranet, que son esas herramientas de comunicación interna, pero que su acceso no es público, no puede acceder cualquier persona, sino solamente los empleados de la compañía. Luego están las webs de comercio electrónico, que también suelen llamarse e-commerce, que son esas tiendas virtuales en las que lo que haces es realizar esa compra-venta de productos, que muchas veces la misma página web, el mismo e-commerce, es a su vez la web corporativa. Si esa empresa, si esa corporación solamente se dedica a ese e-commerce, normalmente tanto la web corporativa como el e-commerce acaban siendo la misma web. Luego están las comunidades. Las comunidades son aquellas en las que los propios usuarios participan creando contenidos. Y dentro de las comunidades encontramos muchísimos tipos de sitios web distintos. Podemos hablar de blogs, de redes sociales, de foros, de wikis, etc. Luego otro tipo de sitios web son los buscadores, los motores de búsqueda. Evidentemente el más conocido y el más utilizado es Google, aunque todos sabemos que existen muchísimos más. A fin de cuentas son esos sitios que están diseñados para la búsqueda de información en internet. Otro tipo de sitios web son los directorios, que son esos sitios que almacenan vínculos a otros sitios de internet, muchas veces de forma temática o por productos. Están organizados por categorías, por diferentes necesidades que tengan de organización. Y muchos usuarios los utilizan para buscar información. Y para terminar, los microsites, también llamados weblets, que son esos pequeños sitios que funcionan como un complemento al sitio web principal. Aportan información extra, que normalmente no es relevante que aparezcan en la web, pero que muchas veces puede ser por una promoción. Es un pequeño microsite al que quieren dirigir para rellenar el espacio, por ejemplo, de bases de datos para una determinada promoción, un concurso, una campaña... No quieren que forme parte de la web corporativa principal, entonces se hace ese pequeño microsite que es complementario a la principal. A fin de cuentas, una página web, como sabemos, no es más que ese documento elaborado con ese lenguaje de programación HTML que se publica en un servidor y al que tienen acceso todos los internautas, excepto en el caso de las intranet. Desde la salida, desde la llegada al mundo, por así decir, de esa web 2.0, al final lo que ocurre es que en todas ellas se produce esa comunicación con el consumidor, con el usuario y que genera esa interacción. Al final, ¿qué ocurre? Que la tarea de actualizar esos sitios web 2.0 con esa cantidad de tráfico bidireccional que se está dirigiendo entre el consumidor y la página web o la marca o en que sea, al final es complicada, porque esa actualización exige estar creando páginas nuevas para cada una de esas actualizaciones o estar continuamente modificando el código. ¿Qué es lo que se hace para tratar de evitar este problema? Pues para evitarlo, lo que surgieron fueron los CMS, que son los Content Management Systems. ¿En qué consisten? Realmente son programas que se instalan en el servidor web que permiten realizar modificaciones mediante una interfaz muy sencilla sin necesidad de teclear código. Así se puede manejar independientemente tanto el contenido, es decir, el texto, las imágenes, etcétera, y el diseño, utilizando plantillas o algunos temas. De esa manera, con que tú modifiques simplemente esos CMS, se modifica toda esa apariencia y se actualiza toda esa página web. Algunos de los CMS más conocidos son Wordpress, Joomla, Grupal, por ejemplo, y tienen la ventaja de ser un código abierto que muchos otros programadores y desarrolladores lo que pueden ir es desarrollando contenidos o plugins que luego al final o venden o dejan al acceso de cualquiera para mejorar tu propia página web o tu propio sitio en función de las necesidades de cada una y así poderlo personalizar. Al final lo que encontramos es que esas webs 2.0 lo que tienen, en general, de forma genérica, es una estructura modular. Al final lo que está haciendo es condensar información no secuencial sino fragmentada. Y en esa información fragmentada estáis viendo que cada fragmento es un módulo. La disposición de los módulos normalmente es muy variable en función de cada sitio. Uno de los factores más importantes en el diseño es precisamente cómo queremos o cómo tenemos que organizar esa disposición de los módulos que se tiene que adaptar por un lado a esos requisitos de HTML y por otro lado a los CMS. Y vemos que tenemos esos distintos espacios como son el contenedor. Dentro de él están todos los demás. Es el espacio más grande que está al alrededor, como lo habéis ahí señalado. Lo que hace es que se define el ancho de la página. Ese ancho puede o bien ser fijo o bien ser adaptable al ancho de la ventana. Otro elemento absolutamente impresionante que tiene que estar en toda página web es el logotipo, el logo. El logo al final es el logo de la imagen de la empresa donde estás trasladando tu propia imagen de marca. Identifica a la marca dentro de ese sitio y normalmente lo más habitual es que esté en la parte de arriba. Normalmente arriba a la izquierda. Aunque bueno, hay algunas empresas que a veces lo colocan a la derecha o incluso utilizan todo el ancho de arriba para colocar su logotipo. Lo que pasa es que lo habitual es que sea arriba a la izquierda. Luego está la navegación. La navegación es ese sistema que sirve para moverse por las distintas páginas que componen el sitio. Puede ser vertical o horizontal. Dependiendo de los diseños que utilicen las páginas podemos encontrarlos de unos tipos u otros. Lo más genérico y lo más habitual es encontrar el menú horizontal del que normalmente se despliegan otros menús verticales debajo de cada uno de ellos que son el llamado submenú. Luego está el espacio del contenido. Al final es lo importante de la página lo que le estás contando a tus usuarios. Es lo que mantiene al visitante y lo que debemos es tratar de que ese contenido sea exactamente lo que están buscando, centrado, fácil de encontrar e intuitivo a fin de cuentas. En la parte de abajo encontramos el footer, que es el pie de página realmente. Y en ese footer lo que solemos es encontrar todos lo que son los términos y condiciones legales, el copyright, las preguntas más, las frequently asked questions, todo ese tipo de contenidos, quiénes somos, la información más corporativa que al final los usuarios tendemos a buscarlas abajo de la página. Y luego todo lo demás, ese espacio en blanco es lo que se llama ese espacio negativo, que son zonas que no tienen ningún tipo de información pero que son absolutamente imprescindibles para que la página tenga un poco de aire, respire y el contenido no esté de forma absolutamente agobiante. Por otro lado, un aspecto importantísimo, siempre que cualquiera desarrolle una imagen de marca de cualquier corporación sabe que tiene que darle muchísima importancia a los colores. En función de cuáles son los colores que se van a utilizar en una web, transmiten unas emociones u otras. La clave es transmitir las emociones más afines a tu imagen de marca y que transmitan lo que tú quieres ser y lo que tú quieres que sientan tus usuarios cuando te vean. Así que el sitio web normalmente, la imagen corporativa de la marca, ya normalmente está creada y suele venir definida realmente en ese manual de identidad corporativa en el cual está claramente definida. De cualquier manera, la elección del color u otro, tenemos que tener en cuenta que transmite diferentes cosas, sobre todo en estos blogs más personales o en esas páginas personales, también podemos jugar y tenemos que entender realmente cómo se están recibiendo esas emociones que está despertando cada uno de esos colores. Así de forma genérica podemos estar hablando de que el blanco transmite paz, tranquilidad, serenidad, limpieza. Todas las páginas que están con unos fondos predominantemente blancos, transmiten esa sensación de tranquilidad y de limpieza que hoy en día están muy de moda y que son muy demandadas. Un ejemplo sin ir más lejos de una imagen de marca así muy blanca, por ejemplo, lo tenemos en Apple, que al final todo queda muy limpio, muy ordenado y muy claro. Las páginas web que utilizan muchísimo el negro, muchas de ellas han estado asociadas con esas páginas un poco de tripas de desarrolladores y un poco desconocidas, con lo cual no es un color que atraiga demasiado y ni sea demasiado recomendable utilizar. Pero en general el color negro, según cómo se utilice o en las zonas en las que se utilice, en algunas zonas es muy recomendable, a lo mejor en el fútbol, etcétera, aunque es bastante habitual, se puede utilizar esas bandas de negro y suelen transmitir elegancia, sobriedad, misterio, algunos dicen. El color gris por su parte también es un color bastante elegante que transmite un poco más de frialdad y que se suele combinar perfectamente y entra muy bien en combinación tanto con el blanco como con el negro. Luego cuando nos metemos ya en las páginas más coloridas podemos estar hablando del amarillo, el amarillo es un color que transmite muchísima calidez, muchísima alegría, muchísima vivacidad, es un color demasiado intenso con lo cual hay que utilizarlo en determinados sitios y con un poco de cuidado y de medida. Igual que pasa con el naranja. El naranja es un color dinámico, alegre, divertido y bastante friendly, realmente es bastante cercano la utilización del naranja. El rojo despierta mucha más pasión y emocionalidad, entonces también es un color muy vivo que atrae mucho, está muy asociado también con temas promocionales, es decir, estas páginas tipo media marca que utilizan en sus colores corporativos mucho el rojo, al final lo que están transmitiendo es esa urgencia de viveza pero también muchas veces un ahorro, un descuento, está bastante asociado a descuentos. El azul es un color sereno, tranquilo, un poquito frío, pero que dependiendo de la tonalidad que se utilice también podemos estar ante páginas bastante elegantes dependiendo de ese uso del azul. El verde está muy vinculado con temas de la naturaleza, ecología, cuidado del medioambiente, transmite también bastante sensación de serenidad y de tranquilidad. Y el marrón es un color que se usa bastante, que está un poco a medio caballo entre el naranja y el rojo, pero es más sereno, es un color como más adulto, como dependiendo de cuál es el público objetivo al que nos queremos dirigir, es un color que se puede utilizar con mucha mayor tranquilidad para públicos objetivos más maduros. Cuando hablamos de sistemas de colores, estamos hablando de dos formas más generales de utilizarlo. Por un lado es el sistema RGB, que lo que está haciendo es basarse en los colores primarios, el rojo, verde y azul, y lo que hace para identificar cuál es el color exactamente, es una mezcla de cada uno de esos, del rojo, del verde y del azul, red, green and blue. Utilizamos estos sistemas para garantizar que todos los colores se ven iguales, es decir, si tú ya has identificado que tu color corporativo va a ser este rojo, pero esta mezcla de rojo, azul y verde, pues este es el color que vas a utilizar todo el rato en tus comunicaciones. Sin embargo, en HTML, el RGB lo que se hace es traducirlo en códigos hexadecimales, que al final tienen seis dígitos, entonces cada uno de los colores está asociado con ese dígito. Los más extendidos y los más comunes, a su vez además, les han dado un nombre en inglés para identificarlos de forma más rápida. Cuando estamos hablando de imágenes, existen muchísimos formatos, como supongo que todos imagináis, pero solamente tenemos tres con un soporte totalmente universal para todo tipo de navegadores. El primero de ellos y más utilizado es el JPG, es un color que es un formato que es adecuado para fotos porque nos da hasta 16 millones de colores, las imágenes están comprimidas, hay una cierta pérdida de calidad, pero realmente pesan poco y cargan rápido. El formato GIF es adecuado para ilustraciones más sencillas, no es adecuado para fotos. Los colores son planos, el máximo que permite son 256 colores, frente a los 16 millones de colores del JPG. Es positivo y es bueno porque tiene un peso pequeño y está bien incluso para hacer animaciones sencillitas. Y el tercero es el PNG, que a fin de cuentas es un GIF mejorado que también permite transparencias y que es bastante versátil y se utiliza bastante en diseño. En cualquier caso, la resolución mínima será de 72 PPPs. Y para terminar vamos a hablar de las tipografías. Las tipografías es el tipo de letra que se están utilizando en las comunicaciones. Suele ser uno de los aspectos más representativos de la imagen corporativa y hay que tener muchísimo cuidado a la hora de elegirla. El uso de una u otra tipografía afecta muchísimo cuál es la imagen de marca que queremos, lo que transmitimos, cómo somos, cuál es ese posicionamiento que queremos. Normalmente forma ya parte del manual corporativo, con lo cual lo que acabas haciendo es traducir y adaptar ese manual corporativo tuyo al mundo digital. Aunque no todas las tipografías son adecuadas para el mundo digital. Hay algunas tipografías que se denominan seguras, que vienen preinstaladas en todos los navegadores y garantizan que el usuario final lee el texto tal y como viene diseñado y que no hay errores. Sin embargo, afortunadamente los navegadores más modernos permiten utilizar casi cualquier tipo de tipografía siempre que esté disponible online. Y en este cuadrito lo que estáis viendo es un poco las tipografías más comunes, en cuáles de los distintos sistemas operativos te permite utilizarlas y cuáles no para tener un poquito de cuidado. Y hasta aquí la masterclass de hoy. Espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima.